Profesor Raúl González Salinero, porque es sobradamente conocido de todos, pero creo que hay que destacar para aquellos también que están conectados online, para aquellos alumnos del curso que a lo mejor no tienen un conocimiento seguro de referencia que lo tienen, pero también es importante que los alumnos conozcan un poco la trayectoria y la actividad académica y científica del profesorado de este curso, que tengo que decir que ha gozado siempre de una enorme valoración por parte del alumnado, por todos los profesionales que han pasado por estas aulas, tanto en el Museo Nacional de Arte Romano como aquí, y al hilo de esta observación, también tengo que decir que es muy importante cumplimentar la encuesta que se pasa al alumnado, primero porque nos interesa muchísimo la opinión del alumnado, segundo porque para nosotros es una fuente de información sobre posibles temas de futuro para otros cursos. Después de 31 años haciendo los cursos se pueden imaginar que la materia se va agotando, prácticamente hemos tocado todos los temas, lo decía el profesor Gonzalo Bravo ayer que ya había hablado en Mérida de Zenobia, es cierto, en el de las mujeres, en el de Zenobia, ha estado muy emeritense siempre, muy vinculada con este curso y con esta ciudad. Bueno, pues el profesor Raúl González Salinero es una persona, un docente de la Universidad Nacional de Educación a Distancia del Departamento de Historia Antigua, es titular acreditado de dicha universidad, donde forma parte del equipo del Departamento de Historia Antigua de la profesora Pilar Fernández Turiel y de todo ese elenco de profesionales que componen el área de conocimiento de la UNED. Él ha sido una persona que tiene una doble característica, un altísimo nivel académico, no en vano ha estado en Oxford, en Cambridge, bueno, en Cambridge ha estado... Bueno, como espero que no me esté oyendo ningún tifoso de Oxford o de Cambridge, el error se perdona. Ha estado en Cambridge, él ha sido, digamos, discípulo de grandes profesionales del mundo antiguo, también ha estado recientemente en Bolonia, también ha tenido estancias, por supuesto ha participado en numerosísimos proyectos del Instituto Alemán, de distintas universidades alemanas, europeas, es decir, tiene una vertiente internacional que creo que hay que destacar, porque no siempre el profesorado tiene esta capacidad, porque el salir fuera no solamente es que sea ya hoy una obligación académica, sino que también te sitúa, es decir, el salir fuera te ubica, eso me decía a mí uno de mis maestros, don Antonio Blanco, dice, cuando vuelves de fuera te colocas en tu sitio, te das cuenta dónde está la línea de trabajo y cómo se trabaja y qué es lo que se está haciendo en otro sitio. Ese discípulo también, él lo decía, del profesor Gonzalo Bravo aquí presente, que ha sido un gran maestro de maestros, es decir, ya el profesor Gonzalo Bravo se puede vanagloriar de que tiene entre su cantera, ahora que está tan de boda este símil futbolístico, en la cantera pues tiene ya profesores y profesionales de la talla del profesor Raúl González Salimero. Él elició un tema enormemente interesante y que en el mundo romano va a tener una presencia fortísima, hasta el punto que yo, por ejemplo, que me dedico, como saben, a la iconografía, se habla a lo largo de todo el alto imperio de egiptomanía, porque verdaderamente la presencia de Egipto se convirtió en un auténtico referente ya desde época de César, prácticamente con Cleopatra, en fin, y con todas estas circunstancias históricas, y también, como no, de carácter social y de todo tipo, pues como digo, la presencia de Egipto impactó. De hecho, yo como profesional de museo les tengo que decir que aunque uno organiza una exposición y pone una momia en el cartel, y hay cola, aunque la exposición sea una birria, porque atrae muchísimo, es decir, es una cultura milenaria que todavía hoy a la sociedad contemporánea sigue atrayendo enormemente ese poder de fascinación que tiene la cultura egipcia. Por supuesto, a lo largo del siglo XVIII, no digamos en el siglo XIX, esa referencia internacional de las misiones arqueológicas en Egipto, etc., y todavía hoy siguen siendo un elemento de referencia. Él eligió, como digo, el tema de la identidad egipcia en el Imperio Romano, el alcance de un nacionalismo cultural, verdaderamente es un referente cultural, la cultura egipcia en el mundo antiguo, y creo que es un tema con bastante contenido, con bastante enjundia, como se suele decir, y aunque el profesor González Salinero ha trabajado muchísimo sobre el Oriente, especialmente sobre el mundo judío, es un gran área de referencia y de especialidad, pero no me cabe ninguna duda que en esta intervención sobre la identidad egipcia nos va a acercar, si cabe más, cómo fueron esas relaciones bilaterales entre dos grandes imperios, un imperio milenario, como era el mundo egipcio, y un imperio entonces naciente, como era el Imperio Romano, que en el curso de los siglos se convirtió también en la gran potencia del mundo antiguo. Bien, yo, como comprenderán, somos codirectores del curso, no quiero seguir esta LOA y esta especie de logium del tipo Aldeneas del Foro de Mérida, sino que quiero simplemente agradecer al profesor Raúl González Salinero el esfuerzo y, sobre todo, el interés en ofertarnos ese tema tan novedoso de su mano, porque, insisto, no me cabe ninguna duda que va a ser enormemente interesante. Muchas gracias, Raúl, y ya te dejo con los egipcios para que tú sigas la vía sacra de... Muchísimas gracias, querida Trini, por tus amables palabras. Bueno. Buenos días. Comenzaré mi exposición, que efectivamente es estúpida, pero bueno, intentaré aligerarla lo más posible, y de alguna forma voy a establecer una serie de criterios a la hora de exponer este tema. fundamentalmente uno, y es el de la distinción entre Alejandría, que constituye un universo cultural propio dentro de Egipto, y el resto de Egipto. Pero quería comenzar recuperando las palabras de MacMullen, que yo ya cité en la presentación. Porque MacMullen, ustedes tienen ahí en la bibliografía, tiene un artículo que publicó en 1964, precisamente sobre este tema, y he traído aquí este artículo. Nacionalismo en el mundo romano. Este artículo, digamos que causó cierta, iba a decir, perplejidad, pero también fue, en ese momento, pero fue también muy criticado. No tanto por el contenido en sí, sino por la utilización del término nacionalismo, aplicado al mundo antiguo. Entonces, como ahora, los historiadores, respecto a este tema, a este término, pues hemos tenido ciertos prejuicios. Precisamente por el riesgo que existe de caer en el anacronismo. Es como si los... Es nuestro mayor pecado, ¿no? Es el riesgo que corremos los historiadores y huimos del anacronismo. Y, sobre todo, no queremos que nos digan que somos anacrónicos. O que cometemos, caemos en el anacronismo, claro. Porque esa es una crítica terrible contra un historiador. Cuando propusimos este tema, ya lo expliqué en la presentación y lo debatimos, Trini, los dos co-directores, vimos que efectivamente existía este problema y por eso optamos por poner las comillas. Entrecomillar, ambos términos. Nacionalidad, en realidad, no tiene mayor problema. Pero sí nacionalismo. En cualquier caso, pusimos las comillas en ambos términos. Y yo he mantenido esas comillas, como ven, en el título de mi conferencia. Pero, les voy a decir que, al hilo de mi exposición, yo voy a plantear una serie de teorías y, al final, lo que yo les pediría, al final de mi intervención, es que ustedes se pronunciasen. En una cuestión muy sencilla. Si, después de mi exposición, consideran que tenemos que seguir manteniendo en el término nacionalismo esas comillas, o no, o quitarlas. Me gustaría saber cuál es su opinión al final de la conferencia. ¿De acuerdo? ¿Me parece bien? ¿Buena idea? Bien. Digo que parto de este artículo, Nacionalismo en el Egipto Romano, de Mark Malen, parto de, que también lo comenté en la presentación, de un acerto que comienza con este acerto, yo creo que es lo que más escandalizó. Porque él dice que este artículo trata sobre el motivo político, la dimensión política. y él parte de esta idea, de este principio, que el nacionalismo en el Egipto Romano podemos distinguirlo siempre y cuando el motivo político aparezca vinculado con la herencia cultural. Es decir, la dimensión política más la dimensión cultural, la herencia cultural, esto nos da nacionalismo. Es muy tajante. Él trata de explicarlo. Yo creo que lo hace de forma magistral, porque Mark Malen era un grandísimo historiador. ya entonces era considerado como un grandísimo historiador en el año 64. Bien. Claro, yo voy a incidir mucho más en la segunda parte, pero sin renunciar a la primera. Me refiero a incidir más en el aspecto cultural, por eso yo digamos que el subtítulo de mi exposición, de mi conferencia es el alcance del nacionalismo cultural, no el nacionalismo a secas, sino el nacionalismo cultural. Y parto de la idea de que todo nacionalismo en cualquier época se tiene que nutrir de un fundamento cultural. ¿Y en qué sentido es un fundamento cultural? Ese fundamento cultural hay muchos aspectos, pero fundamentalmente ayer mencionó uno de ellos y estoy de acuerdo con su visión, el profesor López Moreda, que es la lengua. Un nacionalismo sin lengua propia no es nacionalismo. De hecho, no existe. Y si existe, lo hace de forma muy momentánea y efímera. Entonces, la lengua forma parte de la cultura. Pero también, ojo, la religión. Después, también, costumbres, folclore, en fin, costumbres culinarias, que también son una forma de cultura, evidentemente. Pero, yo me atreve decir que en el nacionalismo, si es que existió, antiguo, estos dos elementos son imprescindibles. El elemento de la lengua propia y de la religión también. Pero, me atreví a decir incluso que en los nacionalismos actuales, ambos términos, el de la lengua sigue siendo inexcusable. si no hay una lengua propia, es muy difícil que surja un nacionalismo político. Pero también la religión, incluso el mundo contemporáneo. Pongamos por caso Escocia, la lengua laélico y religión, y ahí es donde surgieron ya los problemas donde el pilar nacionalista comenzó a debilitarse a partir del siglo XVI con John Knox, que en principio, digamos, por influencias francesas, la religión era católica. Pero fue infiltrándose en la sociedad escocesa el protestantismo. La iglesia, al final, bueno, episcopal escocesa, que está en comunión, es una comunión anglicana, y la confesión es presbiteriana, también conocida como la iglesia de Kirk. Entonces, ahí teníamos los dos elementos. Uno de ellos también fue debilitándose, que es el gaélico, la lengua, pero antes se debilitó la dimensión religiosa. Por eso, el nacionalismo escocés fue perdiendo cada vez más fortaleza, de alguna forma, en vez de ganar fortaleza, en vez de fortalecerse, perdón, fue debilitándose. Pero, igual pasa con Irlanda, es el gaélico irlandés. y ahí sí tienen una religión diferente a la mayoría, ¿no? El catolicismo, enfrentado, pues, al anglicanismo, al protestantismo, a la iglesia de la reforma, las iglesias reformadas. Por lo tanto, incluso en el mundo actual, podemos ver que estos dos elementos están estrechamente unidos. pero el mundo antiguo mucho más. Y en Egipto, pues, claro, también. Después lo vamos a ver, ¿no? La lengua milenaria escrita y hablada a partir del siglo VI antes de nuestra era, antes de Cristo, como prefieran, va a surgir el demótico, que es una lengua presumiblemente hablada, se va a distanciar de alguna forma, también la forma de los caracteres, etc., del jeroglífico, pero la base de la lengua es egipcia y además después, a partir fundamentalmente del siglo II, después de la era Kuhn, va también a transformarse y va a adquirir unas características nuevas y va a transformarse en copto, en copto, que va a ser la lengua del cristianismo egipcio de época tardo antigua. Bueno, me voy a quitar esto porque quizás me explico mejor. trataré de demostrar que en Egipto los elementos culturales van a ser fundamentales, van a servir como el integumentum de ese nacionalismo, de momento vamos a dejarlo entrecomillado, de la dimensión, es la argamasa del nacionalismo político, de la dimensión política del nacionalismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los elementos culturales forman esa pasta que amalgama la ideología y que puede derivar en una dimensión política o no. O no. Lo que está claro es que todo nacionalismo tiene que tener un componente cultural. Ya digo, lengua, religión, todos estos elementos culturales es algo inexcusable. No a la inversa puede haber digamos esa dimensión cultural que no se transforma en nacionalismo. Grecia, por ejemplo, en época romana los griegos tenían su propia lengua, también su propia religión, sus santuarios panherénicos. Pero no nos consta que existiese a partir del siglo segundo antes de Cristo dentro, por tanto, de la órbita romana un nacionalismo griego y eso que tenía a su favor estos elementos. Pero digamos que en ese mortero de cal, en ese hormigón donde la dimensión política podríamos no sé considerar que eran los guijarros y el cemento que amalgama esa dimensión política sería el aspecto cultural. Y Grecia cuenta con esos elementos culturales, pero le faltan los guijarros políticos. Es una metáfora, evidentemente. Le faltan esos guijarros. ¿Por qué? Pues no lo sabemos. El problema lo vemos también ejemplificado en Egipto y especialmente en Alejandría que es una ciudad desde que nació, desde que surgió, muy helenizada. La cultura griega en Alejandría es, digamos, el tuétano de la ciudad con sus instituciones, su población, etcétera. Bien. Pero ya digo que esos guijarros políticos no los tenemos en Grecia. Pero sí, y esta es, ya les adelanto mi hipótesis, en mi opinión, sí existe, sí existe en Egipto. Esa dimensión política existe, no solamente cultural. ¿Fuera de Egipto? Bueno, lo veremos. Pero ahí sí. Y la mayor parte de los investigadores, salvo MacMallen, lo ha negado. Y, además de partir de este artículo de MacMallen, he seguido de cerca a Maurice Sartre, que está en la bibliografía, porque es uno de los autores que niega la existencia de un nacionalismo de tipo político en Egipto. Voy a tratar de demostrar que eso no es así. Que MacMallen tenía razón. Aunque yo voy a utilizar unos argumentos diferentes a los de MacMallen. Pero la conclusión va a ser muy parecida. Porque Sartre decía, yo me voy a exponer un poco lo que pensaba Sartre con buenos argumentos para la mayor parte de la historiografía actual. y es que según él podemos percibir en Egipto una agitación latente. En eso estamos de acuerdo. Entrecortada, dice él, por bruscas explosiones y que puede hacer creer esto, que existía una fuerte oposición a la ocupación romana tanto entre los griegos como entre los egipcios. Cuando habla de los griegos evidentemente se está refiriendo más a Alejandría. En realidad hay que situar esta resistencia entre comillas en sus justas proporciones pero en ningún caso negarla. Por otra parte los últimos motines realmente políticos tienen lugar en Alejandría en la capital. y a pesar de los textos tenemos muchas dificultades para identificar las razones profundas de estas insurrecciones periódicas. También estoy de acuerdo. Las fuentes son oscuras, muy oscuras, intencionadamente oscuras. Después demostraré, creo, que lo demostraré, porque son intencionadamente oscuras. en cuanto al ámbito rural, con una excepción que tal vez según algunos autores, entre ellos Sartre, es meramente ilusoria, no parece conocer otra cosa que un bandidismo. Este es el término que emplea Sartre, bandidismo de tipo clásico. Ya se ha mencionado aquí a lo largo de las conferencias de este curso, agravado por la miseria y la opresión fiscal. En todo caso, Maurice Sartre afirmó que era inútil invocar a priori un nacionalismo del que apenas encontramos huellas. También estoy de acuerdo. Es verdad. Apenas encontramos huellas. Cuando se refiere al nacionalismo se refiere siempre al nacionalismo de tinte político. no cultural. Y, en efecto, digo yo, la clave estaría en ese adverbio apenas y en ese sustantivo huellas. Ahí está la clave en estos dos vocabos. Pero primero vamos a mirar una mirada a Alejandría. En Alejandría los griegos de dueños del país y beneficiarios de su explotación pasaron a segundo rango, según dice Sartre. Y a pesar de los privilegios de los que se benefician ante los nuevos amos, los romanos, son considerados como indígenas. Esto podría explicar su resentimiento, sobre todo entre los metropolitanos menos favorecidos que los alejandinos. Ahora bien, es en Alejandría y no en las metrópolis en donde se detecta un espíritu de rebelión latente que estalla ocasionalmente en forma de motines de una rara violencia. Los motines de Alejandría se conocen de forma desigual en su desarrollo, cosa que impide analizarlos, dice Sartre, de un modo preciso. Quizás se descubriría entonces que sus causas varían y pueden ser más circunstanciales que profundas. Y por un ejemplo, muy cercano a nosotros. Tampoco hay razones, dice, para encontrar una base común a los motines del tiempo de Flaco y a los de 215 después de Cristo que las que pudo haber a priori entre la revuelta de los comuneros y el motín de Esquilache. según la perspectiva de Sartre. Por eso digo, por un ejemplo muy cercano a nosotros. Los incidentes más graves fueron los que siguieron al ascenso de Calígula al poder, al poder imperial, en el año 37. Según Filón, que difícilmente puede pasar por ser un testigo objetivo, en mi opinión, de Sartre, el prefecto Abilio Flaco, inquieto por la llegada de Calígula al poder, se alió con los líderes griegos de Alejandría. Al parecer, estos usaron sus buenos oficios ante el nuevo César en favor del prefecto y a cambio Flaco cerró los ojos ante los progromos anti-judíos que ellos organizaron en la ciudad. Un boudés, podríamos decir. Incluso si admitimos el relato de Filón, esto no nos aclara las razones del anti-judaísmo de los alejandrinos. La carta de Claudio, del año 41, conservada en el papiro de Londres 1912, permite ir un poco más lejos pues sostiene que no hay lugar para la pretensión de los judíos de ser tratados como ciudadanos alejandrinos de pleno derecho. En todo caso, está claro que los alejandrinos en este punto no tenían nada que reprochar a la administración romana. El estricto control del estatuto jurídico que había instituido debería bastar para prohibir los fraudes. Además, si como es posible los judíos perdieron en el momento de la conquista romana la ciudadanía alejandrina, luego volveré sobre este concepto, que poseían con anterioridad el antisemitismo, dice Sartre. Alejandrino tenía todas las razones para sentirse satisfecho con los nuevos amos. La realidad de este antisemitismo no deja lugar a dudas y se expresa en ocasiones en términos francamente racistas que ponen en el mismo saco esto es muy interesante, a judíos y a egipcios. Así, el autor anónimo de los Acta Isidori escribe para justificar el rechazo a considerar a los judíos como alejandrinos que, y cito, ellos no tienen el comportamiento de los alejandrinos, sino que viven más bien como los egipcios. El término de comparación es absolutamente peyorativo, claro. Alejandría también se agita contra Roma y, tras el aplastamiento de la revuelta judía del 115-117, apenas había razones para tomarla con los judíos supervivientes. Sin embargo, todavía hubo motines en el gobierno de Adriano y en el de Caracalla y tal vez también en el de Antonino Pío. la reclamación de una Boulé puede ocultar una reivindicación política más profunda. Eso es cierto. Sin Boulé, sin Boulé, Alejandría, una de las ciudades más florecientes del Mediterráneo, se veía relegada al rango de simple metrópolis de Nomo o poco menos. Pero, este motivo para el levantamiento ya no sería válido en el momento de la visita de Caracalla en el 215, puesto que a partir del 200-201 Alejandría recuperó una Boulé. Por tanto, este motivo político habría que explicar qué hay detrás de él. Sin embargo, la multitud insulta al emperador que para vengarse lanza el ejército contra ella. Sigue una espantosa masacre y la expulsión de los egipcios instalados fraudulentamente en la ciudad. De esto nos informa Casiodión, Herodiano, la propia historia Augusta, etc. Dos años más tarde, facciones opuestas que apoyan la una a Macrino y la otra a Helio Gábalo se enfrentan en una lucha encarnizada que de nuevo hace pasar a la ciudad a sangre y fuego. En este contexto es en el que debemos situar las llamadas actas de los mártires paganos o acta alexandrinorum. gran fe de un odio violento contra las autoridades romanas. Se presentan como las transcripciones literales de procesos contra los partidarios, los campeones, dice Sartre, del helenismo ante el tribunal imperial, de Augusto a Cómodo y tal vez hasta Caracalla. casi ningún emperador escapa al odio de los autores de estas actas como Filo Heleno. Perdón, prácticamente escapa al odio de los autores únicamente Marco Aurelio como Filo Heleno aparece como un emperador podríamos decir aceptable. se denuncia todo de una forma muy entremezclada la dureza de los romanos, la injusticia, la amoralidad de los emperadores y de los prefectos a los que se acusa de favorecer de manera injusta a los judíos. Al mismo tiempo se exalta la grandeza de Alejandría cuyos dirigentes se ven perseguidos de un modo vergonzoso. Apiano exclama Romanos venid a ver lo que solo se ve una vez en la vida un gimnasiarca y embajador de Alejandría llevado al suplicio aparece en Acta Apiani linea 66-69 de época de cómodo. Pero esta literatura subversiva no anuncia nada en realidad pues es difícil apoyarse en un pasado más glorioso. En efecto desde sus orígenes Alejandría no ha dejado de ser sometida al poder vigente. Por tanto en Alejandría lo que vemos es en realidad un enfrentamiento entre poblaciones entre etnias entre culturas dentro de un contexto romano y al final el poder romano que permite esa situación desde la perspectiva de los alejandrinos también es culpable porque permite a los judíos ejercer su influencia en las instituciones públicas de Alejandría su poder y esto claro a la población griega helenizada no les gustaba nada ni siquiera desde los primeros momentos en que fue fundada la ciudad pero al final es el poder romano el que sale perjudicado los emperadores romanos los que son malos gobernantes maltratan Alejandría etcétera etcétera por tanto este ambiente en la ciudad de Alejandría de inestabilidad de enfrentamiento no obedece a razones de nacionalismo es digamos un enfrentamiento interior que venía ya de raíz en la propia configuración de la ciudad pero que sucede en el resto de Egipto que es lo que nos interesa a nosotros dejando parte las revueltas sofocadas en el año 3029 en la Tebaida y en el Delta apenas conocemos una gran revuelta de los campesinos egipcios la única que tuvo un amplioco fue la de los Bucoloi en el año 172 173 después de Cristo a la que volveremos más tarde es cierto no obstante que desde época altoimperial hubo siempre problemas con los eclogistas eclogistai es decir los funcionarios imperiales encargados de calcular y recaudar los impuestos ocupaban un puesto especialmente susceptible como pueden imaginarse de generar abusos extorsiones etcétera cuando Tiberio Julio Alejandro que fue ya ayer mencionado por el profesor Bermejo un aristócrata judío perteneciente a una de las familias más poderosas de Alejandría fue nombrado Praefectus Alexandria et Aegypti en la primavera del año 66 le comenzaron a llegar numerosas quejas de los campesinos sobre la insoportable extorsión que tenían que soportar por parte de los eclogistas el prefecto era consciente de que había que asegurar los grandes suministros de cereal a Roma que según Flavio Josefo satisfacían un tercio un tercio de las necesidades de cereal de la capital del imperio como ya ha sido dicho los eclogistas calculaban y recaudaban los impuestos en moneda y en especie con el tiempo fueron ampliando de forma arbitraria y fraudulenta no sólo la base impositiva sino también las capas de la población que debían someterse a semejante presión fiscal la cual afectaba a todo Egipto incluidas las comarcas colindantes con Alejandría al percibir la sospecha de que los ecologistas realizaban muchas consignaciones incorrectas a su propio arbitrio con el objeto de enriquecerse el nuevo prefecto impulsó un cerro control de los inventarios de exacciones y de los porcentajes aplicables a tal efecto publicó un importante edicto en julio del año 68 aunque no tenemos información segura sobre la efectividad de la aplicación de este edicto todo indica que esta fue muy limitada la aplicación del edicto fue muy limitada sin duda la carga excesiva de impuestos y la explotación sin escrúpulos de la administración romana fueron los principales males de Egipto ante los que su población indígena sintió siempre la necesidad de rebelarse ¿a qué le suena esto de el estado central nos roba? pues está aquí está ya aquí desde un punto de vista jurídico parece que a la hora de conceder la ciudadanía a los egipcios que afectaba de alguna manera también a la presión fiscal se requería que estos poseyeran previamente la ciudadanía Alejandría ya lo he mencionado antes como garantía de que conocían los valores culturales del mundo greco-romano dado que Alejandría fundada por Alejandro Magno en el año 332 antes de Cristo era una ciudad de población fundamentalmente griega se cree que esto se debería a la opinión generalizada entre los romanos de que los egipcios eran un pueblo especialmente supersticioso por la fuerza de sus tradiciones religiosas como los gruidas en Germania o los judíos en Palestina y difícil de gobernar difícil de gobernar tal y como puede leerse en el texto de Tácito que creo que está en el dosier ya desde los tiempos del divino Augusto romanos del orden ecuestre dice Tácito ocupando el lugar de los faraones gobernaban Egipto y las tropas para mantener el orden luego había necesidad de mantener el orden en Egipto bien así pareció conveniente que la casa imperial mantuviera el control de una provincia de difícil acceso dice dice Tácito rica en trigo discola discórdem dice el texto latino involuble por su fanatismo religioso y su inmoralidad y su inmoralidad indiferente a las leyes insquiam legum y desconocedora de las magistraturas ignaram magistratudum magistratudum bien en efecto desde época de Augusto los senadores tenían prohibido viajar a Egipto sin la oportuna autorización del emperador de nuevo según Tácito bueno la cita anterior corresponde a historias 1.11.1 y ahora el texto que voy a citar es Anales 2.59.2.3 Tiberio le increpó duramente se refiere a germánico porque contra lo establecido por Augusto había estado en Alejandría sin autorización del príncipe pues Augusto entre otros misterios de su gobierno había hecho caso a parte de Egipto prohibiendo entrar en él a los senadores o caballeros romanos ilustres sin su permiso a fin de que no pudiera amenazar con el hambre a Italia uno que se apoderara de la provincia en la que teniendo las claves de la tierra y del mar se puede resistir con una pequeña guarnición a ejércitos ingentes parece por tanto que en el subconsciente romano este peligro era real sin duda Augusto tenía en mente el precedente de su enemigo Marco Antonio cualquier intento de insurrección podría aprovechar las innatas ansias de independencia política de un país con larga tradición de autogobierno es evidente que las fuentes romanas escritas siempre por la élite dirigente y aquí iba a estar la clave en mi opinión de este asunto no van a revelar dichas ansias y aún menos los eventuales episodios de rebelión a que dieron lugar a lo largo de la época imperial es decir en mi opinión las fuentes antiguas escritas por la élite intelectual romana van a silenciar de forma intencionada todos estos intentos y reivindicaciones del Egipto acudiendo a su larga tradición a su lengua a su religión etcétera para reivindicar digo repito un autogobierno que según ellos la élite política indígena egipcia se merecían por esta larga tradición por los elementos que antes antes indicado y ustedes dirán bueno esto es una suposición suya porque si no hay esa información porque da usted por hecho que existía esa reivindicación si hay un silencio intencionado claro aquí es donde tenemos que acudir a lo que ayer el profesor Bermejo nos explicó sobre el criterio de dificultad y ese criterio de dificultad lo encontramos en un texto que ha pasado inadvertido no me explico por qué pero miren que yo he revisado bibliografía y bibliografía sobre este tema para preparar esta ponencia y nadie ha hecho referencia a este texto cosa curiosa y digo que existe un texto que si sabemos leerlo correctamente ha dejado un valioso rastro rastro huella quizás por descuido de su autor o por oculta intención cercana a un cierto resentimiento político del nacionalismo egipcio y aquí utilizo cinco millas nacionalismo egipcio me refiero que yo sé ya que les tengo en ascuas me refiero cuál que será cuál será este texto a un pasaje que ha pasado ya digo desapercibido hasta ahora del panegírico del emperador trajano escrito por plinio el joven siglo segundo este texto lo tienen en el dosier en traducción pero yo creo que para sacar todo el jugo que tiene es necesario también acudir a los términos latinos que este autor utiliza ciertamente a todos los pueblos deseo años fértiles y tierras feraces sin embargo creo que con la situación que vivió egipto la diosa fortuna quiso poner a prueba tus fuerzas y contemplar tu solicitud se refiere lógicamente a trajano en efecto aunque eres merecedor de que exista una prosperidad general en todo el imperio ¿no es acaso evidente que si sobreviene alguna adversidad se te ofrece una amplia materia y un amplio campo para que acumules nuevos elogios y pongas de manifiesto tus cualidades y es que la prosperidad permite conocer a los afortunados pero la adversidad a los verdaderamente grandes y ahora empieza el texto que nos interesa el de Lujundia desde antiguo había existido la creencia de que nuestra ciudad no podría sustentarse y sobrevivir si no fuese por los recursos de Egipto ya hemos visto antes de referencia a Flavio Josefo y a otros muchos autores que así lo afirman pero pues Plinio lo pone ya en duda esa raza vanidosa e insolente se jaztaba supervieva ventosa et insolens natio utiliza ya la palabra natio eh atención referida a Egipto de alimentar al pueblo al propio pueblo que la había sometido luego reconoce que hay un sometimiento político quod victorem quidem populum y de ser gracias a su río y sus naves nuestra abundancia o nuestra hambre restituimos al Nilo sus riquezas dice Plinio recibió el grano que nos había enviado recuperó las cosechas que nos había hecho llegar aquí tenemos de nuevo el concepto muy bien de Egipto procede el grano pero Egipto también recibe mucho del estado central ¿a qué le suena todo esto? que por la experiencia vivida aprenda por lo tanto Egipto y se convenza de que no nos proporciona alimentos sino que nos paga un tributo no alimenta se nobis se tributa prestare y que sepa que no es indispensable al pueblo romano dice que sepa Egipto luego ha llegado a oídos de esta élite intelectual romana las reivindicaciones egipcias existían existían este es el único texto que realmente nos revela su existencia y permanezca dice Plinio no obstante sumiso a él está diciendo ojito ojito Egipto tienes que mantenerte dentro de las normas estipuladas por el poder mayor por el estado romano porque ha sido sometido a él el país de Egipto ha sido sometido a él al imperio romano senón ese pópulo romano necesarian et tamen serviat es decir que permanezca no obstante sumiso a él que lo sirva después de esto que el Nilo si así lo quiere se contente con seguir el curso de su lecho y se mantenga dentro de las dimensiones propias de un río en nada afecta a ello a nuestra ciudad y ni siquiera a Egipto a no ser por el hecho de que desde allí se nos enviarán naves vacías y sin carga alguna tal y como ahora regresan a esa región está amenazando si esas reivindicaciones continúan no vais a percibir la contraprestación de Roma y las naves van a seguir van a volver vacías como hasta ahora pero de los beneficios que vosotros obtenéis hasta ahora del Estado Central y luego lo explica y desde Roma se enviarán naves repletas y bien provistas de suministros tal y como es costumbre que lleguen hasta nosotros de vosotros los egipcios y de que al prestar el mar al prestar el mar sus servicios en sentido contrario será desde aquí desde donde las tripulaciones desearán disfrutar de vientos favorables y de una rápida travesía el lector está está deseando saber por qué dice esto si es que siempre ha sido al contrario siempre el grano ha venido de Egipto a Roma y ha salvado del hambre a la ciudad de Roma porque está diciendo esto Plinio ahora lo explica habría parecido prodigioso César el mero hecho de que el aprovisionamiento de la ciudad no se hubiese visto afectado por la penuria de Egipto y la indolencia del Nilo ah pero es que también hay amduruna en Egipto a veces y malas cosechas en esos momentos es cuando Egipto acude a la ayuda del Estado Central ¿a qué le suena todo esto? pero es que gracias a tus esfuerzos y a tu solicitud la nonna ha sido tan abundante que se ha puesto de manifiesto que mientras que nosotros podemos prescindir de Egipto esto es muy importante aquí está la clave mientras nosotros podemos prescindir de Egipto Egipto no puede prescindir de nosotros que es lo que están reivindicando desde Egipto nos a Egipto pose et nobis a Egiptum carere non pose semejante calamidad habría supuesto el fin de ese pueblo tan rico dice Plinio actum erat de fecundísima gente si hubiese sido libre si libera fuiset claro claro semejante calamidad la del hambre la de la penuria la de la pobreza habría supuesto el fin de este pueblo tan rico si no llega a ser por el Estado Central que en momentos de crisis les ayuda y les manda alimentos por tanto de que os habría servido ser libres que es lo que reivindicaban aquí está escondido en este texto ese nacionalismo egipcio aquí está y lo dice claramente habríes pasado verdaderas necesidades habría supuesto una calamidad para el pueblo si hubiese sido libres si Egipto hubiese sido libre si libera fuiset por tanto nos conviene la independencia nos conviene el autogobierno nos conviene este se sentía humillado por su insólita esterilidad y no le causaba menor vergüenza al hambre que lo torturaba cuando tú Trajano subveniste a un tiempo a sus necesidades y a su turbación tú lo salvaste tú lo salvaste con estupefacción los campesinos que tanto se quejan de que han sido extorsionados lo cual era cierto evidentemente contemplaban dice Plinio repletos unos graneros que no habían llenado ellos mismos y se preguntaban desde qué campos se habría traído aquella cosecha y en qué parte de Egipto existiría otro río así gracias a tu beneficio la tierra no se mostró avara no se mostró avara perdón y el nilo propicio que con frecuencia había bañado más generosamente Egipto nunca bañó sin embargo con tanta generosidad nuestra propia gloria claro Roma también a nivel podríamos decir moral saca un beneficio sed gloria y nos trae nunca larguer flux bien la tensión entre explotación protección de un una una estructura superestructura política en la que estaba englobado Egipto claro esa protección habría desaparecido de haber obtenido la libertad Egipto pero en este texto está claro que él está lanzando un mensaje a la clase política dirigente egipcia es evidente es evidentísimo no existe de forma solo el problema es que las fuentes son parcas en esto y hay un silencio pero hay casos hay casos que Sartre dice que eran discontinuos ocasionales esporádicos y yo sinceramente creo más lo que está detrás de este texto de Plinio que los casos esporádicos que las fuentes como Casiodión relatan y la adjudican a bueno simples fechorías de bandidos aquí no suena todo esto los latrones de los vagaudas es una forma es una forma las fuentes oficiales es una forma de quitar peso así en realidad no están reivindicando independencia no están reivindicando ese nacionalismo en realidad no es tal en el fondo son simples bandidos nada más son bandidos según Casiodión los bucoloi vuelvo a ellos vaqueros la traducción del delta bajo la dirección del sacerdote Isidoro lanzaron ataques incesantes que pusieron en peligro la propia Alejandría algunos detalles como la utilización de disfraces la captura de un romano al que se sacrifica y devora en común el juramento hacen pensar que la revuelta tenía bases religiosas o incluso nacionalistas dice Sarr a este autor le parecía que el relato de Casiodión era poco creíble su abreviador ha conservado dos elementos históricos confirmados por otras fuentes por una parte tenemos la presencia de bandidos latrones según los escritores de la historia augusta en firmus 2-3-5-3-4 en el delta en los años 165-172 a los que el papiro Fumois primero denomina los impíos nicogitas desde los años 165-166 por otra parte la intervención del ejército romano bajo la dirección de Abidio Casio en el año 171-72 dejaría clara cuál era la postura del gobierno central del gobierno imperial todo lo demás del relato está tomado de la tradición novelesca de la que los bucoloi egipcios son un elemento casi obligado las mascaradas el sacrificio humano la antropofagia según juvenal 1577-92 el papel de un sacerdote como jefe son otras tantas anécdotas llamativas que encontramos no sólo en los autores contemporáneos o posteriores a la revuelta de los nicogitas como Aquilestacio Loleano y Heliodoro sino también en Luciano y en otros aspectos y en algunos aspectos incluso ya en Tetronio por lo tanto estoy de acuerdo con Sartre en el hecho de que nada se puede sacar de ahí para la comprensión de la revuelta de los bucoloi ahora otra cosa es dar una interpretación sesgada que es lo que hace no comparto por eso su opinión de que no es seguro que el término revuelta sea apropiado a la luz del papiro Tutmois ya antes se ha mencionado el primero se debería hablar según este autor más bien de un bandidismo endémico cuyos efectos dañinos son cada vez más difícilmente soportables bandidismo endémico el fenómeno el fenómeno se agravó al comienzo de la década del 170 aprovechando quizás dice Sartre una salida de tropas para la lucha contra los marcomanos es posible pero al menos apreciamos que el mal no es nuevo los pantanos del Deta se adaptan bien a la guerrilla y a Bidio Casio prefirió dividir a sus adversarios empujó a unos contra otros y los aniquiló sucesivamente esto no puso fin a ese supuesto bandidismo que prosperó de nuevo a fines del siglo segundo un edicto de Bebius Junquinus en tiempos de septimio severo amenaza a los campesinos que los protegen ¡ah! que los protegen en el papiro Oxirrinco 1408 ese papiro no sospechoso como filón ¿verdad? y entonces yo me pregunto ¿simples bandidos ayudados por quienes en teoría serían sus víctimas? no no eran bandidos no eran simples bandidos como afirma Bassat ni muchísimo menos es evidente que el objetivo de estos grupos de insurrectos que no de bandidos o latrones era la élite dirigente egipcia y por tanto fue un movimiento si bien intermitente que nosotros sepamos dependiendo de las circunstancias de cada momento si al menos de claros tintes políticos y económicos claro evidentemente la base está ahí la base económica el nos roban que hemos dicho antes la literatura egipcia de la época proporciona textos apocalípticos que anuncian el fin de la dominación romana y la llegada de una nueva edad de oro el oráculo del cordero y sobre todo el asclepios del corpus hermeticum muy bien estudiados por Arnaldo Momillano el más completo no obstante es el oráculo del alfarero así llamado porque el héroe es el dios no creador que hizo al hombre con un torno de alfarero el papirus oxirrincus 2332 2332 esta no es una creación de época romana sino que responde a la reutilización de un texto de época faraónica actualizado en las épocas helenística y romana el texto anuncia que Egipto será liberado pronto del yugo extranjero por un rey procedente del sur es decir no de Alejandría de la región de la profunda Egipto entonces tendrán lugar los peores tormentos para los ocupantes griegos y romanos la ruina de Alejandría que la considera también opresora que se convertirá en una aldea de pescadores y la restauración de los dioses de Egipto volvemos a la remisión la restauración de los dioses de Egipto tema clásico que se encuentra también en toda la literatura de este tipo tanto en Egipto como en otros lugares la resistencia indígena adopta sobre todo una forma pasiva el mantenimiento del idioma de la lengua es el signo más evidente el último fragmento cerámico escrito en demótico data del 232-233 el último papiro demótico del 322-323 pero los últimos jeroglíficos datan del 393-394 en filae o en filae si la escritura tradicional se pierde el idioma se mantiene adoptando una escritura nueva el copto creado ya en el siglo II antes de Cristo y fijado en el siglo I después de Cristo es una transcripción en caracteres griegos a los que se añaden siete signos derivados del demótico del antiguo idioma egipcio si en un primer momento sólo sirve para escribir textos mágicos cosa que explica el origen sacerdotal de la escritura se le emplea desde muy pronto para traducir textos cristianos ya a finales del siglo II en el mismo sentido el mantenimiento de las tradiciones arquitectónicas es más acusado que en que en ningún otro lugar bueno antes me lío aquí tenemos del papiro que antes alguien deshecho referencia del oráculo del alfarero bien en el mismo sentido digo el mantenimiento de las tradiciones arquitectónicas es más acusado que en otro lugar en otros lugares el templo de Hathor en Dendera época de Augusto y de Tiberio el de Shovec y Harueris en Comombo construido por etapas a partir del reinado de Ptolomeo VI a mediados del siglo II antes de Cristo hasta los gobiernos de Macrino y de Odumenia los monumentos de Filé del siglo I que ya he citado se inspiran todos ellos en el plano de Karnak el más prestigioso de los santuarios egipcios quieren recuperar esa tradición también de este modo se manifiesta una continuidad cultural de la que la religión constituye el primer o el principal apoyo pero claro fuera donde vemos esa pervivencia cultural egipcia y tenemos figura de Serapis moneda sobre el concepto esto también pasó en Judea de la Egipto capturada vencida sometida pero claro también hay una influencia cada vez mayor especialmente a partir del siglo finales del siglo II principios del siglo I antes de Cristo en la propia Roma en Roma en Italia en Occidente y tenemos un mosaico vicioso de tema milótico la comunicación que tuvo Roma con Egipto sobre todo desde finales de la República y la novedad misteriosa que ofrecían algunos dioses egipcios a la fantasía greco-latina hizo que algunos cultos egipcios penetraran primero en Grecia y luego en Roma entre las divinidades egipcias especialmente que especialmente entraron en Roma tenemos a Isis y a Serapis estos dioses debieron de ser venerados primeramente en el sur de Italia tenemos ejemplos en Pompeya en fin estos dioses debieron perdón debieron de ser venerados digo primeramente en el sur de Italia conocemos un Serapeum en Puteoli del año 105 antes de Cristo y un Iseum en Pompeya destruido en el año 63 y reedificado enseguida mucho más hermoso Isis era considerada como la diosa esposa y madre según Apuleio en el contexto de una aparición a la diosa Alucio el protagonista del relato de su asno de oro dice la misma Isis que es llamada madre de los dioses en Frigia en el Ática Minerva en Cicropia en Chipre Venus en Creta Diana en Sicilia Proserpina y en otros lugares Ceres Juno Belona pero que los egipcios llamándola Isis son los que le dan su verdadero nombre y los que conocen sus verdaderos ritos Isis y su corte de dioses dioses Osiris Anubis Oro y Serapis llamaron desde luego la atención en Roma y lograron muchos adeptos hasta que llegó la reacción adversa del Senado entre los años 58 y 48 antes de Cristo fueron demolidos cuatro veces sus templos reconstruyéndose siempre de nuevo en el año 43 antes de Cristo después de la muerte de César los Triunvirus propusieron levantar a expensas del erario público un templo Isis pero el proyecto no se llevó a cabo las rivalidades que luego surgieron entre Octavio y Marco Antonio que culminaron la batalla de Accio y la conquista de Alejandría hicieron impopular todo lo procedente de Egipto aunque en el año 19 antes de Cristo por ciertos tumultos que surgieron en torno al culto de Isis los prohibió enteramente y mandó crucificar a sus sacerdotes y arrojar al Tíber la imagen de la diosa esto no lo cuenta Flavio José con sus antigüedades pero entre tanto el culto de Isis se iba propagando por el norte de Italia con Calígula recibió su reconocimiento oficial en el año 38 después de Cristo le erigió un gran templo en el campo de Marte que bajo Domiciano fue uno de los monumentos más insignes de Roma los Flavios los Antoninos y los Saberos dispersaron el culto de Isis perdón dispensaron al culto de Isis sus más grandes favores en el año 215 se le erigió un templo en el Quirinal ni más ni menos que superó en magnificencia al propio de Domiciano con razón pues escribió Minucio Félix un autor cristiano estos cultos antes eran egipcios ahora son enteramente romanos esto lo dice en su octavio 22.2 al propio tiempo Serapis fue identificado con Júpiter la época gloriosa de los cultos egipcios en Roma fueron sin duda alguna los siglos tercero y cuarto principios del cuarto en que las procesiones de Isis recorrían las calles de la ciudad una de esas la describe pintorescamente Apuleyo en el Asno de Oro el Asno de Oro 11.8 8.10 por si ustedes quieren acudir al texto es muy muy interesante el culto de Isis presentaba diversos aspectos por los que se hacía sugestivo al pueblo en el pueblo y sobre todo entre las mujeres por un lado la diosa se presentaba en Roma con las características de protectora de la producción de la tierra como Deméter Ceres Ops Opulentia etc. en Egipto se decía que fue ella quien enseñó la agricultura y descubrió el trigo según Tertuliano además se le atribuye el hallazgo de muchas medicinas para devolver la salud a los enfermos o un tibulo por otro lado era como Juno Lucina la diosa tutelar de los partos y de la salud de las mujeres en los peligros que de ellos procedían y por ello se le invocaba a la par de la tradicional Ilicía según Ovidio así mismo en ciertos días que las mujeres y los incitados perdón y los iniciados conocían la diosa exigía de ellos la abstención de carnes de vino y la observancia de la castidad que llamaban castipuri Isidis y esto lo ponían oportunamente como pretexto las mujeres dice Ovidio cuando querían rehuir el contacto carnal con algún hombre sin embargo de forma habitual sus templos eran el lugar de las citas amatorias nos dice Ovidio también Tibulo también Jumenal y junto a sus estatuas pudulaban los invertidos en sus huertos se cometían impunamente los adulterios y en general no había acto que se considerara inmoral en la celebración de los misterios de esta diosa protectora de la fecundidad evidentemente todo esto procedía de estos autores que tenían un prejuicio terrible contra los egipcios además sus cultos se celebraban sobre todo de noche per vigilium vigiliae aparecen los textos los romanos no conocían en su religión cultos nocturnos pero con la influencia griega fueron entrando poco a poco el acto principal de las ceremonias por ejemplo de la buena dea era una panigis griega celebrada únicamente por las mujeres pero que muy frecuentemente terminaba en verdaderas orgías de esto ya ya sabían los romanos el culto nocturno de Baco en fin no voy a insistir más en esto en muchas ocasiones se quiso reprimir estos cultos nocturnos pero todo resultó inútil según Cicerón y otros autores romanos las mujeres siguieron buscando sus desahogos entre comillas nocturnos bajo la capa de la religión esto nos dice también Libio y Valerio Más bueno su sacerdocio compuesto de hombres pastófori y de mujeres ornatriques formaba un colegio el colegium pastóforum regido por un sacerdote supremo sacerdos egregius primarius según Apuleyo entraban en él por una iniciación dirigida por el sacerdos maximus cuyos ritos externos describe también Apuleyo los fieles se purificaban de sus pecados bañándose en el tíber rompiendo el hielo del invierno y dando la vuelta al templo de Isis de rodillas pero aún así no se les permitía entrar en el templo que estaba reservado a los iniciados el templo se abría al rayar el alba se conocía como matutina pertio se mostraba la imagen de la diosa a los fieles y se encendía el fuego sagrado se hacían libaciones con una agua sacada de un pozo que místicamente se quería recibir de las aguas del sagrado Nilo y se dirigían a la diosa las súplicas rituales acompañadas de flautas y sistros los frescos hallados es un detalle de la escena Nilótica este serían los restos del templo de Isis en Pompeya que se reproduce también aquí lo tenemos en este fresco esto no va por aquí con el sacerdote Maximus los iniciados aquí lo tenemos bien que esto corresponde a esta parte ¿no? del atrio bien estos frescos hallados en Herculano representan dos ceremonias isíacas el culto del agua sagrada que ya hemos mencionado y el misterio de la danza sagrada en Roma hubo un barrio incluso que tomó el nombre de Isis et Serapis por localizarse allí el mayor templo de Isis la importancia e influencia que los egipcios adquirieron en la sociedad romana parecen además confirmadas por la propia epigrafía aunque no estaban organizados en una comunidad estable están presentes ampliamente en la vida social y religiosa de la capital del imperio así contamos con una lápida marmoria dedicada al sacerdote de Serapis en vez profeta y pater del colegio de los pianistes de Zeus Helios de Serapis en el año 147 después de Cristo también hay más ejemplos de epigrafía evidentemente la implantación de los cultos egipcios en Roma y en el occidente también en el oriente pero sobre todo en el occidente bueno pues es una influencia enorme ante la que se van a revelar los autores aristócratas ¿no? de la élite intelectual romana aunque utilicen la astrología que era una práctica de la que los judíos junto con los caldeos eran considerados que eran unos maestros Apolonio que predijo la muerte de Calígula y que fue enviado a Roma según Casio Dion Ptolomeo de Alejandría que estuvo al servicio de Otón según Tácito según Plutarco y Serapión que predijo la muerte de Caracala en 217 bien el culto de Isis fue prohibido por Constantino y renovado esporádicamente por Juliano la Apóstata hasta que languideció ante el influjo del cristianismo y ya voy terminando más allá de la contribución a la vida religiosa de Roma de la Italia Antigua e incluso del Occidente la tradición egipcia de enorme antigüedad y por eso se merecía el respeto a ojos de los romanos estuvo siempre presente para bien o para mal en la mente de los romanos no puede negarse que la opinión que los intelectuales romanos tuvieron de los egipcios de su cultura y de su religión fue muy negativa aquí pueden leer el texto de Cicerón por ejemplo pero hay muchos más de Juvenal etcétera que denigran a los egipcios a sus creencias a su tradición en fin sin duda el aspecto más controvertido de la cultura egipcia fue para los autores griegos y romanos el culto de carácter animal que caracterizaba a su religión la representación de sus divinidades con cabezas y cuerpos de animales constituían para ellos una auténtica aberración y así lo dice y coinciden todos los autores su contribución en la vida ya digo social económica y cultural del imperio nunca tuvo su correspondiente reflejo en el plano político nunca son escasos e inciertos los ejemplos de egipcios alejandrinos que ocuparon cargos importantes o se situaron en la cúspide de la sociedad romana y aún más raros los casos de incorporación de las élites locales al gobierno central frecuentes por otro lado un cambio en lo que respecta a los extranjeros de las provincias occidentales en particular de Hispania y de Galia Narbonense la razón de ello no puede encontrarse sólo en los prejuicios que contra los egipcios albergaban los intelectuales y la clase dirigente romana sino también en la persistencia de las estructuras político-administrativas del Egipto tolemaico que habían sobrevivido a los cambios introducidos por el Estado romano y que de alguna forma mantuvieron su vinculación al elemento indígena enfrentado al poder opresor la lengua y sobre todo la religión factores que definieron una cultura ajena al mundo greco-romano favorecieron un distanciamiento que dificultaba cualquier intento de conciliación mitigado sólo a través de la influencia que en determinados sectores sociales podían ejercer reglos ancestrales las ancestrales perdón extrañas y misteriosas creencias religiosas sólo hasta aquí llegó cuando tuvo oportunidad de hacerlo el llamado nacionalismo que ustedes me dirán si mantienen o no esas comillas cultural egipcio muchas gracias a través de las fuentes y de y ahora la pregunta está en el aire claro claro el término nacionalismo no sé si hay intervenciones alguna intervención en la sala o de los alumnos que están bueno yo sí quería bueno primero por supuesto felicitarte que ya lo he hecho el panegírico de Plinio es clarísimo quiero decir que aunque todos lo hemos leído en multitud de ocasiones porque es un documento interccepcional sobre todo cuando uno estudia la época de Trajano pero es verdad que no puede ser más clarividente como como refleja la situación es una cuestión es un asunto interesante el ver esta esta dicotomía por un lado este sentimiento de superioridad en suma de Roma o no sé si superioridad porque ellos eran conscientes que tenían detrás o aunque sí una cultura milenaria o era quizá una superioridad ficticia para un territorio que siempre se les había resistido con el que siempre habían mantenido una relación compleja pero lo que sí es cierto desde el punto de vista de la Roma de esa época de Augusto bueno antes de esa época de César el gusto por lo egipcio por emular tú lo has dicho en el propio urbanismo Roma el Eliseo un campense que transforma completamente toda una región de la ciudad no digamos en época de Trajanos y por supuesto Adriano la Adriana si uno la conoce medianamente bien es un remedo de esa fascinación que Adriano siente a título personal e imperial hacia el mundo egipcio de hecho el Canopo lo que antes se consideraba como una zona una estructura palaciega que Zacarías Marí interpretó como un Iseum de un antinoello mejor dicho que fue como lo interpretó él en su último trabajo del último volumen que hacía sobre sus excavaciones en Viladriana y como Viladriana se convierte en un auténtico podríamos decir así repertorio de estructuras monumentales emulando las egipcias y trayéndose sin duda porque claro la relación de Adriano con Apolodoro creo que terminó malamente y entonces aunque se sospechaba que Apolodoro podía haber tenido alguna alguna presencia al principio del diseño de Viladriana como arquitecto y tal pero parece ser que él se trae él mismo se considera un arquitecto Adriano ya lo dice la historia Augusta pero él se trae también muchos artistas de Egipto para decorar su vila y es muy interesante como hay este sentimiento doble de una parte de rechazo hacia ese pueblo que es hostil pero por otra parte Roma se inunda de presencia egiptizante vamos a decir así claro claro es un odietamo a la vez pero es verdad que quien más odia es la élite la élite intelectual romana y quien más ama es el populus porque de alguna forma es verdad que para la élite romana y para la élite dirigente política romana había un un sentido incuestional incuestionable ayer el señor Palop lo decía de supremacía esto esto es en realidad una lucha por la supremacía porque incluso racial porque muchos autores romanos describen a los egipcios con unos términos que son indecentes es decir sí sí es una cosa es como si fuese una raza inferior ese color de piel asquerosa que algunos autores dicen que son unos sucios unos guarros unos guarros que huelen mal o sea a nivel ya digo incluso racial la elegancia del griego y del romano esto no lo veían ni siquiera en los habitantes de Alejandría ni siquiera en los habitantes de Alejandría que eran absolutamente helenizados ¿no? por tanto había una lucha también por la supremacía de la cultura de la tradición de la religión entonces los egipcios eran conscientes de que tenían una tradición milenaria muy anterior mucho más antigua que la romana entonces estos elementos eran importantes eran importantes y sobre todo en un contexto de opresión y depresión fiscal y depresión fiscal ¿cómo es posible que estos romanos nos tengan subyugados de esta forma? de esta forma ¿no? eso es lo que subyace en este texto claramente sí el profesor Fernando yo creo que sería interesante no sé si esta pregunta es una consideración al margen a la hora de cuál hubo la posibilidad de nacionales en el egipcio también tener en cuenta cuál era la situación del ejército romano en 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 Egipto ¿no? un par de regiones tres creo y las regiones que tampoco gozaban digamos de un particular aprecio en el resto del ejército romano por lo cual no era la de la política forestal y luego sería interesante a lo mejor también analizar dónde estaban las regiones para ver el propio territorio y eso podría dar una cierta idea de que no vamos a hacer preguntas y demás lo digo porque por ejemplo yo ayer no me explayé si va a ver esto de hecho no me lo mencioné pero estas veces en el caso de Judea la historia romana normalmente los autores justamente creen que los romanos estaban solamente en Cesaría Marítima y bueno y había un acorde de Jesucristo en la ciudad había también toda esta serie de fortalezas hedorianas expuestos de observación eso significa también que bueno el territorio estaba controlado y si estaba controlado había un condido en la ciudad entonces se interesa a lo mejor no sé si lo ha pensado pero bueno no sé si lo ha pensado para determinar esto con más actividad Sí, sí bueno en parte no he querido tampoco profundizar en este tema lo he tratado de forma tangencial sobre todo cuando he citado el texto de Tácito en el que él explica las razones por las que Augusto se reserva el gobierno de Egipto y como la considera esta una región como víscola indiferente a las leyes y que ignora las magistraturas y todo lo demás y explica cómo gobernaba Roma en Egipto a través de los prefectos que estaba al frente que es una de las cuestiones que resalta ¿no? que dice que estos prefectos estaban en Egipto al frente del país de la provincia y dirigían al ejército era esencial todo el país estaba plagado de estaciones es decir de pequeños destacamentos ¿no? y también claro además de las legiones tenían tropas auxiliares cohortes alaé etcétera me atreve a decir que quizás sea demasiado exagerado afirmar que vivía en un estado de sitio quizás es demasiado exagerado porque si es así entonces todo el imperio romano en una o en otra medida también vivía en un estado de sitio entonces no no eso pero es verdad que a través del ejército el control era férreo era férreo eso no se puede negar porque Roma se jugaba mucho claro era el granero aunque Plinio lo niegue a regañadientes y no quiere reconocer pero era como afirmaba Flavio Josefo y otros autores era un granero de Roma eso es así sí María y el profesor Gonzalo Bravo yo yo como me acuerdo aparte de felicitar a mi amigo de la urbola 3D conferencial que se entiende perfectamente todo lo que explicaba muchas gracias a propósito a propósito de la organización de Egipto la frase de Graham Milanovic que dijo que los herenos no miraran Egipto no lo pudieron conquistar porque no pudieron conquistar su alma sí, sí 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 se puede resumir en esa frase perfectamente totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo sí, sí Chema y por supuesto agradezco a la dedicación enorme a Raúl por su disertación siempre o casi siempre más fecha pero yo me quería comentar dos o tres cosas el texto de Sinepermiso Augusti el texto del asunto y la cuestión de los bucólogos la cuestión de estas revueltas de León que también se han dirigido si son de campesinos si son tituladas también con elementos urbanos porque si es presión fiscal o la presión fiscal incluye a todos bueno esas dos cosas ¿por qué Augusto permite prohibir que el impulso senatorial que el impulso esa prohibición porque no se puede estar imperífico lo que ha dicho Raúl en la propuesta de la publicación que hace Raúl pero no está visitado ¿no? pero ¿por qué Augusto permite que el impulso senatorial pueda realizar esto sin el permiso de Augusti y su servicio personal como esperado? pues porque efectivamente había habido un precedente un año valo que a la secuencia de que Egipto era una mina una auténtica mina para Roma pues había intentado establecer unas conexiones digamos con las autoridades egipcias allí destacadas en ese momento los representantes romanos que ahora egipto que llegaba la provincia de Egipto desde el año 30 que fue defendida en provincia por Octavio y por tanto se dio cuenta Augusto de que podía peligrar la estabilidad de Roma porque en el consciente o en la mentalidad romana creemos pues en la mentalidad romana había la idea o se mantenía la idea de que la prosperidad daba estabilidad y la penudia como has dicho muy bien generaba conflictos generaba problemas generaba nervios generaba hipocotismo generaba respuestas al ser pedagógico de la población a veces esas respuestas eran antiódicas era una manifestación efímera como decíamos ayer pero otras veces estaban muy planificadas buscaban apoyos externos y de esa forma se multiplicaba el peligro se multiplicaba la amenaza se multiplicaba la presión sobre el poder todo eso intermitaba a veces si hacíamos de parte bueno estamos pensando esta idea que empezábamos ayer de que un imperio o es fuerte o no es intenso un imperio o es fuerte cuando deja de ser fuerte eso es el imperio ¿qué suponía el grano para Roma? pues la corona cívica la corona cívica y eso significaba que los emperadores instendiaban grandes cantidades de alimentos en las famosas manifestaciones y eso daba una realidad que evitaba rellenas internas evitaba manifestaciones internas pero hay un dato que yo creo que hay que tener en cuenta que se ha partido siempre de que Roma le pedía que esta gente llegue exclusivamente de Egipto y esto lo dice esto no es cierto porque dependía de muchas otras provincias la corona si citamos la idea de que Roma le pedía exclusivamente de Egipto de lo que Egipto proveyera anualmente a Roma pues la corona venía de todas las provincias de todas las provincias en dos provincias pues el alcalde Augusto es de veintipo provincias en el periodo pero en la época de Tarzano ya es de treinta y cinco y en el siglo tercero es de cuarenta y cinco más o menos está en la proporción que va y creciendo ¿eh? bueno eso significa que el potencial de las nuevas provincias que se van incorporando al imperio que pasa desde el siglo a cuarenta y cinco en el paso del siglo primero al siglo tercero o a comienzos del siglo tercero ya está el gran ¿no? en las primeras que vienen de cero entonces ¿qué significa que hay potenciales a más que que dos? por ejemplo disparar disparar por ejemplo afectar el nombre afectado es decir el real es el documento ¿eh? pues el que seguimos solos ¿eh? digo es otra cosa ¿eh? el que es físico y pues es el grano en general es el grano que se cultivan esos de muchas zonas que la vida es el grano porque es un cultivo que es un cultivo que es el gran y por excelente hay muchas provincias que pueden proveer eso es anónimo por tanto concluyo en este punto es posible que haya que incorporar esos monos granieros en el propio sin iba a decir el hominismo porque los franceses han intentado sustituir aliento por el norte de la fruta ¿eh? por ejemplo el libro de Benabú que nos mencionaba ayer Esther ¿no? la oposición de la resistencia africana de la manifestación pues lo dejaba claramente lo dice claramente ¿no? hay un momento en que ya el norte de la fruta se convierte en indispensable para Roma al delito dejado ser que me la quedo de la fruta dejado ser de la hermana de Roma bueno eso quizás no se puede porque había muchos graneros no solo el granero de Roma bueno esto por lo que se refiere a la luna de Milib quiero entender el otro punto que se va a hacer porque se refiere a la cuestión de la vinculación estrecha indispensable podríamos decir porque si no podría haber un problema en esta luna dentro del mundo romano y completamente de la ciudad de la Uru de la Uru de Roma y por lo que claro esto me toca más cero el año del 87 un historiador de un checo Tomás Peca publicó un artículo que también ese tipo de los demás padres de los que ya tenemos no lo conocía no lo sabía y hay que empezar a pensar que esto es así publicó un artículo que lo denominó Seribio que está en bibliografía en la bibliografía en ese artículo que se titula en alemán que se titula en alemán revueltas que hambre que se revuelten que se revuelten y disturbios en el imperio roja bien pero recordarles de ese artículo que por primera vez se hace un tratado de rebeliones tratado de rebeliones se recuerda un folio pero también no para otras y que revela el uso de rebeliones que se conocen eso oculta en los tres primeros siglos el resto se lo dejó afuera pero los tres primeros siglos del imperio supera las setenta que es las setenta sobre los episodios unas veces como he dicho al principio sin mayor importancia pero otras veces muy bien organizado bueno eso ¿a qué importancia tiene? la importancia no porque nos cambia la imagen de una roma estable a una roma internamente inestable de ahí se apó más mal el concepto de los efectivos internos es decir los enemigos que traían grandes que eran de acuerdo que habían atacado desde fuera ahora resulta que se potencian esos ataques recurrentes o periódicos que potencian con los efectivos internos que están debilitando al Estado por dentro y por tanto eso partía todo y unos bucólogos que a lo mejor en términos locales o regionales no son muy relevantes no son muy no repercuten demasiado en la economía o en la política o en la situación política sumados a la hora sumados a la tendencia que no solamente es el problema que ocasiona reprimir esas preguntas que el gobierno va a intentar reprimirlas pero no va a evitar el precio del agua de su estabilidad y de debilitarse interiormente porque eso es el resultado es muy importante los datos que tú has proporcionado porque redundan un poco en este sentido y lo que el nacionalismo se aprovecha de la dignidad del Estado se aprovecha del momento en que el Estado debil para totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo sí 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 es verdad es verdad sí sí ciertamente bueno yo hay no necesito claro hay un estudio de Foraboski publicado en el Austria que se titula así Movimenti e Tensioni Sociali del Egipto Romano también él digamos que hace el inventario de las manifestaciones de descontento pero en ese caso apenas analiza las causas digamos es un inventario y va en esa línea que tú has indicado es verdad que Egipto no es la única fuente de cereal de Roma eso es cierto eso es cierto porque la norma contribuían todas las provincias pero hay un detalle que no se nos puede además Flavio Josefo tampoco lo afirma Flavio Josefo dice que es dos terceras partes a lo mejor es un poquito exagerado bueno no lo sé él afirma que son las dos terceras partes pero no se nos puede olvidar un detalle y es que por las condiciones especiales de clima y por las inundaciones periódicas del Nilo en Egipto había al año al menos tres cosechas tres cosechas de gran al menos por tanto eso hay que tenerlo también en cuenta o sea tenía su peso aunque no todo el grano procediese de allí pero tenía su peso y bueno respecto a esto que tú que tú has comentado ¿no? bien de los bucoloi yo creo que la clave está lo he mencionado en el papiro oxirrico 1408 donde se afirma que en tiempos de septiembre severo se amenazaba a los campesinos que protegían a estos latrones ahí está la clave contaban con el beneplácido y la ayuda del pueblo de los que estaban sometidos a la presión fiscal por tanto no pueden ser simples latrones no pueden ser ¿no? voy a dar paso un poquito al en el debate más que debate y preguntas son cuestiones que plantean algunos alumnos por supuesto hay muchos agradecimientos felicitaciones gracias el tema fue interesantísimo y la locución verdaderamente asombrosa bueno sí soy de mente ¿qué íbamos a hacer? hay varias reflexiones creo que resulta evidente que había una identidad nacional egipcia diferente a la romana e incluso la voluntad de quitarse de encima el dominio romano lo que no sé es si más allá del orgullo nacional herido y la escatología religiosa había un modelo alternativo político al que aspirar es decir tenían claro que no querían a Roma pero a diferencia de los nacionalismos modernos no había un movimiento organizado con un modelo alternativo esa es una reflexión no es una pregunta siempre es un placer escuchar al profesor González Salinero pero mi opinión es que no se puede ni siquiera usar la palabra nacionalismo la idea que expone el profesor está relacionada con la idea del sociólogo británico Anthony Smith pero él lo llama etnosimbolismo diferenciándolo bien del término nacionalismo que relega para la época moderna o revolución francesa al igual que él otros sociólogos politólogos e historiadores concuerdan con utilizar el término nacionalismo en época más reciente no quiero extenderme para no hacerme pesado pero el debate es mucho más rico muchas gracias tenían identidad eso dice otro alumno y sentimiento pero no organización la idea que utiliza el profesor González Salinero está vinculada a la forma de entender la nación otro gran problema que no se ha abordado en las magníficas conferencias llamada primordialista pero esa idea es una visión heredada del romanticismo y de Herder no le parece que la asunción de elementos culturales de otras naciones conquistadas por parte de Roma rituales y siacos por ejemplo impide hablar de nacionalismo que siempre tiene carácter excluyente otra reflexión en eso coinciden Hossbaum en que los nacionalismos son propios de finales del siglo XVIII siglo XIX un Estado-Nación que surge al calor del desarrollo del capitalismo con las revoluciones liberales y la primavera de los pueblos de 1848 Buenos días profesor mi pregunta es la siguiente teniendo en cuenta a tenor de su ponencia que para hablar de nacionalismo es necesario tener los componentes de identidad cultural y estructuras políticas estatales es posible que el hecho de que durante la Edad Media se produjera la pérdida del poder público durante el feudalismo haya provocado las reticencias a usar la palabra nacionalismo a todo el periodo anterior a la Edad Contemporánea también digo a los alumnos que la puntuación existe porque si no es complicado es decir es posible que se haya extendido la visión medieval a la antigüedad muchas gracias y bueno una última reflexión a mí lo que me queda claro es que la política siempre ha cuasionado revueltas ya desde tiempos remotos y que entre unos y otros al final siempre acaban enfrentando al pueblo unos estaban de acuerdo otros no y otros se adaptaban a las circunstancias como ves hay un repertorio importante de reflexiones comentarios cuestiones que creo que además son como yo siempre cuento esa anécdota son el debate siempre es rico es decir que una ponencia tenga muchas intervenciones es muy positivo es muy favorable porque demuestra que ha suscitado que ha movido ahí muchas muchas cuestiones yo no sé si Raúl quieres creo que son reflexiones si entro en profundidad a responder cada una de ellas bueno simplemente haré una panorámica general de lo que yo pienso cuál es mi posición evidentemente yo respeto a aquellas personas que piensan que el nacionalismo solamente se puede aplicar al siglo XIX yo en mi presentación de primer día lo dije que ese concepto había nacido con la formación del Estado-Nación en el siglo XIX es decir yo no he negado en ningún momento esa evidencia eso es evidente entonces si alguien quiere mantener porque eso crea también prejuicio un prejuicio historiográfico que es innegable si alguien quiere mantener ese prejuicio está en su derecho en mantener ese prejuicio yo no lo mantengo yo no lo mantengo porque creo que además perjudica o entorpece nuestro avance en el conocimiento porque la terminología también es importante es verdad pero no hay que considerarla desde un punto de vista dogmático porque entonces nos frena eso en vez de ser un revulsivo es un freno a nuestro conocimiento eso es lo que yo considero que por eso solamente un ejemplo que es muy paradigmático que me ha ocurrido bueno con cierta polémica que he tenido con los editores de una revista hace relativamente poco tiempo creo que los he convencido pero no lo sé o al al revisor de mi artículo que al principio al principio lo había rechazado había rechazado mi artículo porque decía que utilizaba un término que era incorrecto que era cripto judaísmo pero claro que solamente se aplica a la baja edad media y en hispania o sea en la españa en la españa de la baja edad media solamente se puede utilizar legítimamente decía el revisor legítimamente para quien establece lo que es legítimo o no en historiografía ¿verdad? querido Gonzalo es que eso la línea es muy débil no está bien marcado pero bueno no voy a entrar ahí me decía que estaba mal utilizado aplicado a época visigoda no no que eso solamente es el siglo XV el siglo XV el siglo XVI el cripto judaísmo es una palabra es un neologismo que se forma de una palabra que es kriptos que es griega y latina que es judaísmo es decir y que en el siglo en la baja edad media hispana se utiliza para describir el comportamiento de judíos que se habían convertido al cristianismo y que de forma oculta clandestina seguían practicando su religión madre de forma oculta kriptos ¿no? eso digamos que es la definición mejor dicho la descripción de un comportamiento es la descripción de un comportamiento social y ese comportamiento se puede dar perfectamente en otras épocas cuando podemos verificar por las fuentes que se produce y en época visiboda se produce es decir aquellos judíos que habían sido obligados a convertirse las conversiones forzosas del rey si sebuto y a partir de ahí y otros reyes que se establecía la dicotomía es decir o usted y su familia se convierte al cristianismo o son expulsados del reino que es lo que pasó en 1492 exactamente igual y por supuesto confiscamos todos sus bienes y usted no se puede ir con su fortuna no, no, no de eso nada sus propiedades son confiscadas etcétera con lo cual una inmensa mayoría de judíos se convierte en falsa es la falsa conversión y la falsa conversión siempre 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 en todas las sociedades conduce a un cripto judaísmo en este caso siempre es la misma el mismo comportamiento es el mismo esquema por tanto ¿por qué es legítimo utilizar la palabra cripto judaísmo en el siglo XV y no en el siglo VII? a mí que me lo expliquen cuando está escribiendo las fuentes el mismo comportamiento el mismo pero tenemos prejuicio no, no, no la historiografía inventó ese neologismo aplicado exclusivamente para el siglo XV todo lo demás es heterodoxia eso es energía no, no eso no puede invente usted otro término y digo hombre fin la creatividad tiene también sus límites ¿no? es decir que en el mundo de la historiografía en el mundo de la historia también los historiografías estamos dominados por prejuicios y lo que hay que hacer es superarlos no pasa nada por aplicar términos de la revolución en fin industrial evidentemente explicados ¿no? explicados en su contexto sobre todo cuando verificamos que esos comportamientos son miméticos son idénticos son idénticos ¿por qué no utilizar ese término? ¿por qué no utilizar el término nacionalismo cuando se cumplen condiciones para ello? cuando hay una tradición cultural cuando hay una aspiración política y cuando como dice muy bien Mark Malin ambos elementos se unen se imbrican ¿por qué no utilizar el término nacionalismo? pero bueno ya digo yo cada cual con sus prejuicios no pasa nada una última observación que acaba de entrar de un alumno dice sobre el uso de la palabra latrones en cualquier movimiento insurgente que dice proteger al pueblo este acaba siendo objeto también de las exacciones de los liberadores de comillas para que estos se puedan mantener no todas las aportaciones del pueblo a sus potenciales liberadores son voluntarias yo diría que en algunos casos no sé si en la mayoría sí podrían haber sido latrones es una reflexión más de otro alumno del curso y bueno yo creo que tempus fugit y necesitamos hacer un pequeño receso de cinco minutos para estirar las piernas cambiar el powerpoint y continuamos ¿de acuerdo? cinco minutos gracias gracias